Aquí tengo un 17, entonces vamos a ver 1 sobre 1 más x menos 1 menos x 1 menos x sobre 2, eso me da 145 sobre 18, entonces vamos a buscar donde está 145 sobre 18 puede ser la de ahí vamos a ver, 1 más x al cuadrado sobre 2 1 más x 145 sobre 18, por lo tanto la opción D, entonces va a ser la opción correcta, ok? por lo tanto, la opción